Preguntarte nada más, una charla nada más. ¿Vos tomás transporte público, Lilia? Tenés mala intención, no quiero hablar con vos. No preguntarte nada más. Vamos a cerrar la televisión pública, la vamos a privatizar. ¿A privatizar la televisión pública? Sí. ¿Los medios públicos? Sí, van a ser privados. ¿La libertad y la democracia y el pluralismo? Los medios públicos se van a privatizar. Así que procurá ser una buena trabajadora. Bien, somos trabajadores, estamos preguntándote con toda libertad a horas de una elección. ¿Cómo pensás que va a salir el domingo? No te interesa la gente a vos. ¿Qué ocurre con el tema de la ex EMA? ¿Será una escuela para ustedes? ¿La mirada del pasado? ¿Del tema de los desaparecidos, los 30.000? ¿Aquellas personas que no tienen un lugar, una tumba para llevar una flor? Como mi mamá, que no la pude velar por la cuarentena. ¿Y entonces comparamos una pandemia, es un desastre, una catástrofe natural, con una decisión política? Fue una muy mala decisión política del gobierno actual. ¿Vos viajás en transporte público? ¿Quitarán los subsidios? Se quitan los impuestos y se quitan los subsidios. ¿Ustedes van a quitar los subsidios? Miley ya lo explicó. ¿Las amenazas, los falconverdes volverán? ¿Ustedes amenazan así al diputado radical? No, no, fíjate quién es el autoritario. Por eso, ¿cómo has tomado...? ¿Qué opinas del debate, el desenvolvimiento de Miley? Excelente. Frente a Massa. Excelente. ¿Cómo ven el domingo a partir de esto? Propositivo, tranquilo, realista, contra un sujeto autoritario, que además tiene una reputación muy dudosa. Estamos hablando de un debate en donde se cortarían relaciones con los países como China, como Brasil. Con gobiernos autoritarios. ¿Y el comercio exterior, quién lo manejaría? Ministro. Consultarte, ¿cómo te ha recibido el trabajador, el hombre, la mujer que trabaja todos los días en transporte público, en tren, en colectivo? Trabajé durante toda mi vida. No sé, ¿dónde vivís? En Villa Santa Rita. Soy de José López Suárez. ¿Por qué no podemos hablar, Lilian? ¿Por qué no podemos hablar normalmente? Estamos en democracia, somos un medio público. Y puedo decidir no contestarte, porque es democracia. ¿Qué mensaje le darías a todo el pueblo argentino? Que voten a Javier Miley para un cambio real. ¿Cuál sería ese cambio real? Libertad, para poder crecer, para poder salir adelante. ¿Pero por qué no podemos parar y charlar? Porque no quiero, es democracia. Pero, ¿cuál es el impedimento? ¿Estoy obligada? Nadie te está obligando, te estamos preguntando, somos un medio, tenemos que transmitir. Te estoy diciendo que no quiero. ¿Cómo te ha recibido la gente? Muy bien. ¿Qué has propuesto con respecto al transporte público? ¿Al boleto, a la quita de subsidios? No es no.